Bueno, lo primero de ahora es a todos las gracias, ¿vale? Porque hemos pasado la cifra de 7300 fenómenos, aquí lo tenéis debajo en YouTube, ¿vale? O sea que es una pasada. Lo siguiente, pediros perdón porque este sorteo estaba programado para el día 1. Lo que pasa es que yo había puesto la hora del Pacífico... Bueno, total, ¿qué se hizo? El día 1 pasando el día 2, o sea, las 12 de la noche del día 1 hacia el día 2. ¿Vale? Entonces voy a grabar el sorteo ahora mismo en directo, son las 11 y 39 minutos, ¿vale? No he hecho clic, no va a haber cortes, no va a haber absolutamente nada, se escuchará por aquí por los perros, pero lo voy a grabar todo en directo, ¿vale? Para que luego la gente me diga, no, porque es que si corta es que si... No, no, aquí no cortamos, o sea, todo es grabado del tiri, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? O sea, esto es una página web que se llama gleam.io, ¿vale? Es la que utilizo para hacer los sorteos, ¿vale? Vamos a hacer el sorteo de la PlayStation. El pack de criogenizador y los 12 meses de suscripción a PS Network, también a través de esta página, ¿vale? Ya os colgaré el link. Estoy acabando de preparar el vídeo porque voy a hacer alguna colaboración y demás, pero bueno, que sepáis que el sorteo de PlayStation 4 sigue preparado, así que si no, si queréis ganar a la Play y no ganáis este sorteo, activad la campanita, ¿vale? Suscribíos y activad la campanita para que os notifique los nuevos vídeos, ¿vale? ¡Política de privacidad! ¡Go here! Las cosas del directo, ¿vale? Bueno, no vamos a Winner, ¿vale? Pinchamos en esta... Drag Winners, todavía no ha habido... Vamos a revisar, te dice que hay dos acciones inválidas. Vamos a revisar esas acciones inválidas, ¿vale? No la veo como inválida, ¿vale? Los correos aparecen como privados. Vamos a marcarlas como válidas. Siempre doy a todo el mundo sus acciones como válidas, ¿vale? O sea, en este caso solo había dos, sabéis que alguna vez apareció alguna más. Y voy a dar el ganador, ¿vale? Va a aparecer en pantalla ahora mismo. Simplemente le doy a Drag Winners, le digo que va a haber un ganador y le voy a decir que solo hay 212 personas participando o 200 personas que puedan ganar. Sale en pantalla, sin cortes y sin nada. Son las 11 y 41, ¿vale? Para el que quiera hacer los cálculos. ¿Quién ha ganado? ¿Vale? Ha ganado Iván Ramiro Rojas, ¿vale? Se ve todo bien en pantalla. Sí, aquí está, aquí está el tío. Iván Ramiro Rojas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues de una forma totalmente gratuito, como podéis ver. Porque ha sido por dar un follow en Twitch, ¿vale? O sea, por seguir a Mansito en Twitch. Tan sencillo como eso. Es de Buenos Aires y tu zaigo, y tu zaigo, Buenos Aires, Argentina. Pues nada más, aquí está el ganador, ¿vale? Para los que queréis saber cómo va a ir lo de la Play, os voy a decir una cosa. Lo de la Play se va a hacer en 12 semanas, ¿vale? Y va a haber 12 semanas, 12 ganadores, ¿vale? A la cuarta semana va a haber un premio, a la octava semana va a haber un premio, a la decimosegunda semana va a haber un premio, ¿vale? Pero todas las semanas va a haber ganadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las semanas va a haber ganadores. Entonces, el ganador de la primera semana se va a llevar un juego, pero también va a participar para la Play. El ganador de la segunda semana se va a llevar un juego, pero también va a participar para la Play. El de la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima, ¿vale? O sea, todos van a tener premio, ¿vale? Entonces, si te apuntas y no ganas la primera semana, sigue ahí, detrás de la pantalla. ¿Por qué? Pues porque puedes ganar la segunda o puedes ganar la tercera, ¿vale? Estar muy atentos al canal, suscribir la campanita, o sea, activar la campanita si no la habéis activado ya. Suscritos tenéis que estar si estáis viendo esto, ¿vale? Y nada, que muchísimas gracias a todos, Fenómenos. Enhorabuena, Iván Ramiro Rojas, te acabas de llevar 2.800 pavos, ¿vale? Ahí son las 11 y 42, ¿vale? Sin cortes en el vídeo y sin nada. Las cosas del directo, escucharéis a los perros por ahí danzar, pero prefiero hacerlo grabado del Tidia, que luego la gente critique y diga, ¡ah, coches, qué tal! Es que ya sabéis que mucha gente llora, ¿vale? Mucha gente llora porque no le tocan los sorteos y demás. Pero bueno, que nada más, que vamos a sortear eso, que vamos a sortear, perdonad, os lo voy a enseñar, ¿vale? El pack de, o sea, una tarjeta de PlayStation Network, ¿vale? 12 mesecitos. Vamos a sortear el pack de Fortnite del criogenizador. Y os voy a enseñar ahora dónde está la Play. Que la tengo detrás del programa y por eso que se ve. Dame un segundín. ¡Oh, Dios mío! Aquí tenéis, ¿vale? Aquí tenéis la PlayStation. Sigue con su precinto, ¿vale? ¿Estáis viendo aquí el plastiquito este? Sí, sigue con su precinto. Por debajo no está abierta. Sí pesa, sí pesa. Y os voy a enseñar una cosa porque el otro día recibí un comentario muy desagradable en YouTube. ¡Dios mío! Se me quedan las cajas, se me vienen encima. ¡Uh! Bueno, en total, que yo tengo las cajas totalmente preparadas, o sea, totalmente colocadas, ¿vale? Esta es mi PlayStation, ¿vale? Y esta es la que yo voy a sortear, ¿vale? O sea, no he cogido mi PlayStation y he dicho que la iba a sortear. Vamos a hacer que aparezcan en el mismo plano, ¿vale? Ya sabéis que yo tengo un mando negro y otro rojo. ¿Por qué? Porque yo me la compré solo con un mando, que es la que está arriba, ¿vale? Y esta no tiene precinto, ¿eh? Esta no tiene precinto porque no es la caja, o sea, no es la caja externa. Los precintos de la mía ya están quitados, ¿vale? No pesa, ¿vale? No pesa, esta sí pesa, ¿vale? Y eso, pues, que para todos los que dudáis de que esté dentro, de que no esté dentro, de que lo que sea, lo voy a abrir en un vídeo también, ¿vale? O sea, para que veáis que la consola está dentro. Por cierto, en esta aparecen los dos mandos y la mía yo me la compré solo con un mando, ¿vale? Para la gente que dice, es la caja tu PlayStation y vas a sortear tu PlayStation. No voy a sortear mi PlayStation, no. Está nueva, precintada y sin trucos ni almendrucos, ¿vale? O sea, lo poquico que se gana aquí en Twitch y en YouTube es simplemente para hacer sorteos, ¿vale? Yo ya tengo para comprar mi PlayStation y mis historias. Me han regalado una, que pensé que iban a ser unas gafas de realidad virtual y las gafas me las hubiese quedado, pero la consola no, la voy a sortear, ¿vale? Así que nada, ya os digo que 12 semanas, 12 ganadores, no, 12 ganadores, no, van a ser 12 semanas. Sí, bueno, realmente son 12 ganadores, pero 15 premios. Porque va a haber 12 juegos, el pack de criogenización, los 12 meses de PlayStation Network, la PlayStation... Se nos va de las manos y lo sabéis. ¡Chao, fenómenos!